Buen día para todos, el día de hoy les voy a enseñar cómo instalar y registrarse en Spotify y disfrutar de tres meses gratis, nos están ofreciendo tres meses, nos vamos a registrar, damos en ignorar, en este caso lo podemos hacer con la cuenta de Google o teléfono o Facebook como gusten, lo vamos a hacer con la cuenta de Google, me parece mucho mejor y seleccionamos una cuenta, una vez seleccionamos una cuenta de Google, vamos a poner nuestra fecha de nacimiento, perfecto, le damos siguiente, ponemos nuestro género, le damos crear cuenta, seleccionamos algunos de nuestros artistas favoritos y le damos listo, después lo podemos modificar con más tiempo, le damos en ahora no, ignorar, ignorar, bueno acá vamos a verificar que nos llegue un correo para activar nuestra cuenta, abrimos nuestro correo, le damos en confirmar cuenta y le damos en abrir Spotify, perfecto, ahora vamos abajo donde dice premium, le damos ahí y nos aparece prueba premium gratis por dos meses, esto es para todos los dispositivos, para todos los usuarios nuevos que se registren y más abajo tenemos para la marca Samsung, nos dan tres meses gratis, si su teléfono es Samsung, vamos a darle a la prueba de tres meses, le damos en este caso a los tres meses gratis, esperamos y ahora nos dice elegir cómo pagar, si con Spotify o Google Play, le voy a dar en Google Play, tenemos tarjeta Visa, Mastercard, crédito o débito o también con Claro y con Google Play podemos pagar también, continuamos y acá nos dice que vamos a comenzar hoy una prueba gratis de tres meses y comienzan a cobrarnos 14.900 del 28 de mayo, o sea en tres meses que podemos retirarnos y cancelar en cualquier momento y no nos van a cobrar absolutamente nada, tenemos que retirarnos siete días antes para que no nos generen el cobro, si ustedes quieren continuar con la suscripción lo pueden hacer, ahí podemos elegir el medio de pago, agregar tarjeta crédito o débito, tenemos para pagar con Google Play y con Claro, en mi caso me parece bien con Claro, parece más fácil crear los datos de mi tarjeta y ahora le voy a dar en suscribirme, nos pide nuestra contraseña, nuestro correo con el cual nos registramos, la voy a poner, listo, una vez puesta, le vamos a dar en verificar, esperamos que el proceso se está realizando, acá vamos a mirar, desea solicitar autentificación para realizar compras, le doy sí siempre, ustedes como prefieran, por seguridad le doy sí siempre, aquí quiere desadministrar, no gracias, vamos directo al grano y tienes premium, nos aparece, ya somos usuarios premium, vamos a dar en cerrar, aquí vamos a retroceder, retrocedemos y perfecto, esto nos aparece en nuestros artistas, ya estamos dentro de nuestro Spotify premium, vamos a verificar, nos ajuste, dice que plan premium, perfecto, ahora sí podemos disfrutar de los tres meses o dos meses, que tengas un excelente día y suscríbete.